Bienestar animal en el cultivo de peces Considerar a los peces como seres sensibles es un tema controversial, debido a la dificultad para medir su bienestar. No obstante con el tiempo, las empresas piscícolas e instituciones relacionadas con el sector se han enfocado en disminuir el sufrimiento animal en sus instalaciones. La disminución del estrés en los peces debe ser prioritaria en una producción acuícola. Un pez sano y con bienestar se alimenta eficientemente, disminuyendo las pérdidas de alimento. Por otra parte, se obtiene una mejor calidad del producto final, por lo que es apreciado por los consumidores. De esta manera, mejoran las ganancias de la industria. Algunas investigaciones han evaluado el uso de indicadores operativos para monitorear el bienestar de los peces en granjas de cultivo. Entre estos se encuentran la calidad del agua, observaciones de comportamiento y apariencia externa. Además, se han estudiado parámetros de producción como la mortalidad, tasa de crecimiento y reproducción. Existen dos mecanismos de atenuación del estrés en la rutina acuícola. El primero es la inclusión de un aditivo natural en la alimentación de peces cultivados a una densidad elevada. El segundo proceso es la adición de anestésicos en dosis de sedación durante un proceso de transporte. Con el fin de garantizar estándares elevados de bienestar, se debe capacitar al personal. También es de suma importancia hacer el seguimiento del comportamiento de los animales, así como la vigilancia de su entorno, con el objeto de escoger un método de sacrificio humanitario para cada especie. Para lograr el bienestar en el cultivo de peces, deben aplicarse indicadores que comprendan aspectos relacionados a la especie, la etapa de vida, el tamaño y el sistema establecido. Agropedia, un contenido original de Agrotendencia TV.